Y esto dice... Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches de mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bien bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y fue mentira, compadre No es que tenga que odio contigo Y quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Ay, eso es el columpio, compadre Que tu cuerpo se lo lleve Pues ya lo lleve el viento Y que te encuentras Ya lo lleve el tipo Y que la gente Trafica Y Toda la gente Gracias por ver el video